Saludos a todos, muy buenas tardes, esperando se encuentren muy bien. Vamos de inmediato a los deportes y desde el día de ayer, martes, las agencias hípicas pueden estar operando en todo Puerto Rico, tal como lo indicara la gobernadora Wanda Vázquez Garcet en la última orden ejecutiva. Es por eso que hoy miércoles, el primer día de carreras de esta semana, por lo menos de Simulcast, transmisiones de los Estados Unidos, las agencias ya están operando y para hablarnos acerca de todo esto que está sucediendo en Puerto Rico, nos acompaña María Mari de la empresa operadora del Hipódromo Camara. Los saludos, María, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Aquí nos encontramos en la agencia 344 del compañero Gabriel Salgado en la de Benito Iturregui. Estamos hoy volviendo a comenzar lo que es la operación de las agencias hípicas. Tenemos ya todo el grupo de trabajo asistiendo a esos agentes hípicos, recién ayer recibimos la orden para que las agencias hípicas pudieran retomar esa operación vendiendo apuestas de Simulcast que llevamos en operación, como tú sabes, desde mediados de marzo, un poquito después de todo que las semanas posteriores comenzamos por las carreras de Simulcast, en donde se toman las apuestas a través de Gana Donde Sea, pero hoy ya los agentes hípicos van a poder entonces tomar las apuestas de la fanaticada hípica. Como preámbulo, a comenzar entonces lo que son las carreras en vivo, el ciclo de monedas. María, en cuanto a las agencias hípicas, ¿tienes conocimiento de cuántas están operando desde hoy? ¿Qué hay Simulcast? Y eventualmente, ¿cómo va a ser este proceso? Porque el domingo, que es el día de carreras grandes acá, que es carreras locales, aunque comienza la semana que viene, sabemos que la orden ejecutiva indica que los domingos van a permanecer cerrados. ¿Cómo va a ser este proceso? Hasta ahora, la operación va a ser limitada, manteniendo el distanciamiento social, solo una persona a la vez realizando su apuesta. No podemos operar los domingos, pero sí estamos pidiendo una aclaración a estos puntos, porque definitivamente, para poder tener una operación que sea sustentable y económicamente viable para los agentes hípicos, de la manera que está redactada la orden, no necesariamente es muy atractiva para que estos pequeños comerciantes abran sus negocios. Se reflejó hoy, tenemos alrededor de 40 agencias solamente operando, pero también sabemos que la orden del director de la Comisión de Juegos llegó ayer. Todavía estamos muchos negocios en el proceso de la autocertificación. Estamos orientándolos a todos ellos. Tenemos muchos agentes que están hoy realizando sus cambios, trayendo a sus empleados, y están prácticamente en planificación para abrir y para poder estar en operación pronto. Pero definitivamente, pues sí, hasta ahora, esas son las restricciones de la operación. Y vamos a ver durante esta semana y mientras vaya pasando el tiempo, cuántas personas realmente y cuántas agencias hípicas van a poder entonces abrir con estos parámetros nuevos. Ya lo escucharon. Las agencias hípicas nuevamente abiertas desde hoy miércoles. Esa es la información que tengo en los deportes. Ahora regreso con los compañeros. Muchísimas gracias a Ketren. Bueno, ya ha trascendido que el lanzamiento de esa misión de SpaceX ha sido suspendida. Esa misión fue abortada. Más adelante vamos a comunicarnos con Deborah Martorell para que nos explique qué fue lo que sucedió. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso en esta edición, le vamos a presentar la historia de un jovencito que a su corta edad ha tenido que enfrentar el cáncer. Y ahora necesita nuestra ayuda.